Shalom Bienvenidos Gracias por acompañarnos Habla Raza Alonso Tzaferri Reportando para la Sociedad León de la Tríodo de Huda De Su Majestad Imperial Jadis Lasi I Hizucristo Jesús Yeshua HaMashiach Son las 11.43 minutos AM 11.43 por la mañana Martes Octubre 24, 2017 Vamos a hacer Un pequeño repaso En el cual Vamos a Leer un poco dentro de La entrevista Que hace el doctor Aswald Hoffman A Haili Lasi I Especial Navideña Celebrando Navidad en Etiopía De hecho aquí pueden ver Pues la portada El doctor Aswald Hoffman Haili Lasi I Palacio Jubileo Ciudad Capital Atisabeba Etiopía Diciembre 25, 1968 Entonces Vamos a repasar El consejo Que da Su Majestad Imperial Jadis Lasi I A nosotros Y luego Vamos a Introducir Pues Un pensamiento Que ya hemos Comunicado Con frecuencia Y después Vamos a Encontrar Pues El material Que O la palabra Que va a sostener Nuestro clamo En la epístola De Apóstol San Pablo A los Galatas En particular O precisamente En el capítulo 3 Empezando con el Verso número 19 Ahora Es muy importante Ay Y quizás Si tenemos tiempo Pues vamos a Repasar Las notas En la Biblia De Schofield Biblia De estudio A ver Empecemos Con A ver A ver Empecemos Con 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 Una de las preguntas Dentro de la entrevista A ver Consejo A ver No encuentro No encuentro La pregunta Me disculpo Si me permiten Un segundo Para encontrar Aquí rápidamente Responsabilidades A ver A ver A ver Diez mandamientos Aquí tenemos La pregunta es Es así Dice Doctor Hoffman Como un cristiano Maduro Tiene usted Una palabra Especial Para los jóvenes De hoy en día Y su majestad Imperial Jalí Salasi Primero Responde Diciendo Y aquí Y aquí nosotros Agregamos Una nota Un apunte Que Se escuchan Truenos Atrás Es decir Que estaba Lloviendo El día de la entrevista Entonces dice En esta ocasión Me dirijo También A todos Aquellos Dentro de Nuestro Imperio Pongan Pongan Atención Es muy Importante Nuestro Cristianismo No se Limita A una Iglesia Determinada Y hago El mayor Énfasis Sobre todo Que no Deseamos Hacer Distinciones Entonces Esto va Para todos Para todos Quien Mi consejo Para todos Es cumplir Con los Diez Mandamientos Usted Es Consciente De los Contenidos De los Diez Mandamientos Y puede Elaborar Sobre Ellos O puede Elaborar En ellos Si La Nación Entonces Todos Quien No es Limitada El Cristianismo A ninguna Iglesia Determinada Y el Hace el Mayor Énfasis Sobre todo Que no Desea Hacer Distinciones Porque Todos Aquellos Quienes Formamos Su Nación Como dice Aquí Si La Nación De la Que soy El Emperador Rey De Reyes Negus Negesht Es decir Sobre Quien El Ejerce Reino Y Influencia Autor ¿Cómo se dice? De autoridad Sobre nosotros Pues Que gobierna Él Sobre nosotros Todos Nosotros Quienes Formamos Su Nación Si la Nación De la Que yo Soy Soy El Emperador Rey De Reyes Negus Negesht Sigue Y Acepta Esto Ya Que Es Lo Que yo También Acepto Y Sigo Yo Creería O Yo Creo Que Nuestro País No Solo Es Históricamente Cristiano Sino También Activamente Cristiano Ahora Como Seguro Es 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 Más Detrás De Lo Que Se Escucha De Lo Que Se Ve En Otras Palabras Sabemos Que Nadie Puede Guardar Los Mandamientos Entonces Esto Nos Dirige A La Primera Pregunta Que Inevitablemente Nos Da La Respuesta A Esa Dificultad El Hecho Que No Podemos Pues Guardar Los Mandamientos A Su Perfección Siendo De Que Si En Uno De Los Diez Fallamos En Todos Porque Es Una Misma Palabra Ahora Dice 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 Regresemos Aquí Al Principio Entonces A Ver Doctor Hoffman Pregunta Su Majestad Imperial Es Un Gran Honor Ser Autorizados A Hablar Con Ustedes Hoy También De Tenerte Como Invitado En Este Programa Especial De Navidad Que Será Transmitido A Personas De Todo El Mundo Su Majestad Imperial ¿Qué Es Lo Que Te Hace Querer Seguir A Jesucristo Ahora Su Majestad Imperial Jalizal I Responde Diciendo Cuando Jesucristo Nació De La Virgen María A Partir De Entonces Vivió Una Vida Ejemplar Una Vida Que Todos Los Hombres En Todas Partes Debe Emular Esta Vida Y La Fe Que Él Nos Ha Enseñado Nos Asegura La Salvación Nos Asegura También De La Armonía Y La Buena Vida En La Tierra Debido Al Carácter Ejemplar De La Vida De Jesucristo Es Necesario Que Todos Los Hombres Hagan Su Máximo En Sus Es Es Humber Para Velar Porque Se Aproximen Tanto Como Puedan Al Buen Ejemplo Que Se Ha Establecido Por Él Es Muy Cierto Que No Hay Perfección En La Humanidad Entonces Un Agente Caído No Puede Guardar A La Perfección Los Mandamientos Por Cual Razón La Respuesta A Esa Dificultad Se En Esta Misma Respuesta Que Da Su Majestad Tímpel Háliz La Se Primero Continúa Diciendo De Vez En Cuando Cometemos Errores Cometemos Pecados Pero Mientras Lo Hacemos En Lo Profundo De Nuestros Corazones Como Cristianos Sabemos Que Tenemos La Oportunidad Del Perdón Del Todopoderoso Él Nos Enseño Que Todos Los Hombres Son Iguales Independientemente De Su Sexo Su Origen Nacional A Ver Origen Nacional Y Su Tribo Y También A Todos Los Que Buscan Le Enseño Lo Esta vida Saludable Esta vida Sana Una vida Cristiana Es lo Que Me Hace Querer Seguir A Jesucristo Entonces Es muy Sencillo Nadie Puede Guardar Pues Los Mandamientos A la Perfección Por Cual Razón No Tenemos Opción Más Que De Aceptar La Justicia De Yehovah Elohim O Yahweh Elohim Yehovah Dios Es Es decir Al Que Envio Por Su Justicia Yeshua Ha Mashiach Y Jesús Cristo Entonces Vamos A Dirigirnos A La Epístola De Apóstol San Pablo A Los Galatas Capítulo 3 Empezando Con El Versículo 3 Digo Capítulo 3 Empezando Con El Verso 19 Aquí Tenemos Un Subtítulo En Nuestra Biblia En Inglés La Cual Dice El Verdadero Intento De La Ley Es Condenación Y Preparas Y Es Una Preparación O Una Disciplina Preparatoria Entonces Empieza Diciendo Pues De Que Sirve La Ley Fue Puesta Por Causa De Las Rebeliones Hasta Que Viniese La Simiente A Quien Fue Hecha La Promesa Ordenada Aquella Por Los Ángeles En La Mano De Un Mediador Y El Mediador No Es De Uno Pero Dios Es Uno Luego La Ley Es Contra Las Promesas De Dios En Ninguna Manera En Ninguna Manera Porque Si Dada Pudiera Vivificar La Justicia Fuera Verdaderamente Por La Ley Más Encerro La Escritura Todo Bajo Pecado Para La Escritura Todo Bajo Pecado Para Que La Promesa Fuese Dada A Los Creyentes Por La Fe De Jesucristo Pero Antes Que Viniese La Fe Estábamos Guardados Bajo La Ley Encerrados Para Aquella Fe Que Había De Ser Descubierta De Manera Que La Ley Nuestro Nuestro Ayo Fue Para Llevarnos A Cristo Para Que Fuésemos Justificados Por La Fe Más Venida La Fe Ya No Estamos Bajo Ayo Ayo Porque Todos Sois Hijos De Dios Por La Fe En Jesucristo O Cristo Jesús Disculpen Dice Porque Todos Los Que Había Sido Bautizados En Cristo De Cristo Estáis Vestidos No Hay Judío Ni Griego No Hay Siervo Ni Libre No Hay Varón Ni Hembra Porque Todos Vosotros Sois Uno En Cristo Jesús Y Si Vosotros Sois De Cristo Ciertamente La Simiente De Abraham Sois Y Conforme A La Promesa Los Herederos A Ver Con Eso Habían Otros Subtítulos Los cuales Ya No Los Pasamos Pero En Otras Palabras Que Si No Hay Una Ley Que Demuestra Lo Que Es Hacer Transgresión De Una Orden Entonces No Podemos Nosotros Cargar Culpa En La Conciencia De Que Cometimos Algo Malo El Momento Que Está Escrito O Se Llama La Atención De Que Si Haces Esto Eres Transgresor De La Ley Y Se Haya Falta En Ti Entonces Si No Hay Documento De La Ley No Podemos Condenar A Alguien Y La Conciencia No Puede Sentir Culpa Por Haber Hecho Algo En Contra De Lo Que Se Había Establecido Por Reglamento Entonces Esto Se Llevó A Cabo Para Que Todos Entendiéramos Que No Hay Perfección En La Humanidad Que No Podemos Solos Y Que Ocupamos La Justicia De Jehová Dios Y Es Recibir A Jesús Cristo Su Hijo Quien Vio A Nosotros Y Sin Él No Podemos No Podemos Cumplir Porque Bajo La Ley Entregada A Nosotros Si Confiamos Nuestra Vida En Él Entonces Tenemos La Posibilidad Sabemos Nosotros Como Cristianos En Lo Profundo De Nuestros Corazones Que Es Posible El Perdón Del Todopoderoso Porque No Hay Perfección En La Humanidad Y De Tiempo En Tiempo Cometemos Errores Y Cometemos Pecados Y Pues Perfecto Es Uno Y En Él Pues Somos Vestidos Con La Justicia Que Él Pues Ofrece Pero Que Así Sea Cumplida La Promesa De Acuerdo A Fe Entonces Es Muy Sencillo Pues O sea Su Majestad Imperial Dice Todos Aquellos Quienes Son Mis Sujetos Sobre Quien Mi Nación Pues Sobre Quien Yo Soy El Rey De Reyes Mi Consejo Es Que Sigan Los Diez Mandamientos Pero Como No Pueden Pues Tienen Que Recibir A Jesús Cristo Es Tan Pues Sencillo Como Eso En Verdad No Hay Ni Si Quiera Necesidad De Ir En Más Detalle Y Esto Es Pues Necesario Para Todo El Rastraman Que Reciba Que Cristo Jesús Debemos Aceptarlo Porque Es Lo Que Nos Va Ayudar O Asegurar Que Tampira Jaliz Salacio I Osea Todas Las Buenas Obras Ni Comer Vegetales Y No Comer Carne Todo Eso No Nos Puede Salvar Del Hecho De Que Todos Pecamos Pero Cristo Jesús Nos Brinda Nos Ofrece La Oportunidad Del Perdón Del Todopoderoso Por Esas Transgresiones Que Todos Cometemos Como Una Humanidad Caída En La No Hay Perfección Entonces Por Lo Pronto Pausamos No Es Necesario Repasar Las Notas Quizás Las Repase Yo En Mi Tiempo Personal Para Estudiarlas Y Si Encuentro Pues Mensaje Que Valga La Pena Pues Comunicar Aunque Vale La Pena Todo Pero Hacemos Lo Poco Que Podamos Y Es Lo Que Se Requiere De Nosotros Gracias Shalom